bienvenido a una nueva receta así que el día de hoy te estaré mostrando cómo realicé estos súper deliciosos molondrones quizás así que no te muevas este vídeo y empecemos con esta deliciosa receta de estos molondrones quizás así que empecemos pues vamos a empezar inmediatamente a realizar estos deliciosos molondrones quizás así que ya tengo aquí mi molondrones sumamente frescos estos son los que voy utilizando así que inmediatamente lo que voy a hacer aquí ahora es que lo voy a dejar reposando con un poco de agua y sal hasta que te voy dando los demás ingredientes que utilice aquí para recrear esta deliciosa receta de estos deliciosos molondrones quizás así que lo vamos a dejar reposar aquí en agua y sale así que ahora te muestro los demás ingredientes vamos a empezar inmediatamente con los demás ingredientes que te voy a mostrar aquí tengo un poco de jugo de limón también voy a utilizar aquí un poco de ají cubanela siempre recordarte que debajo en la cajita de información te dejo todos los ingredientes tengo cebolla tomate un poco de ají pimentón si quiere puede utilizar el pimentón o solamente el ají cubanela tengo un poco de cilantro tengo un poco de pasta de tomate o salsa de tomate que quiera utilizar tengo un poco de orégano tengo un poco de adobo tengo también aquí un caldo de pollo o sopita también voy a utilizar un poco de pimienta y un poco de sazón goya o así que siempre recordarte que cheque la cajita de información que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes en esta receta y las demás que estaremos utilizando así que inmediatamente vamos al próximo paso pues ya aquí como te dije yo dejo reposar un poco mismo londrones en agua y sal así que este es a opcionar siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo así que espero que te sigan gustando estas y demás recetas así que lo que voy a hacer aquí es que voy a lavar muy bien vamos a lavar muy bien nuestros molondrones para ir quitando un poco la babosidad que traen estos molondrones así que lo que voy a hacer aquí es que voy a lavar de dos o tres veces la más veces que tú puedas o como estén tus molondrones en este caso recuerda que yo estoy utilizando esto pero si tú quieres utilizar otros que ya vienen listo cortados y envasado también puedes hacerlo sumamente rico que yo sé que te va a quedar así que ya después que he lavado dos o tres veces así que inmediatamente lo voy a dejar aquí reposar y ahora te sigo mostrando como realicé o como estamos realizando esta deliciosa receta de estos molondrones quizás así que lo voy a lavar aquí y ahora lo voy a dejar reposar hasta que vamos al próximo paso pues ya aquí ya fui cortando mis molondrones así que te voy a mostrar esta es la forma que yo lo fui cortando ni muy grande ni muy pequeño así que inmediatamente te voy a dejar saber aquí la forma en que yo lo corto yo lo que hago es que le quito la parte de la cabeza y también la colita por decirle ya al final del molodrón y lo voy cortando en unos pedazos no muy grande tampoco muy fino así que en esta medida es que yo lo fui cortando pero es opcional tú lo puedes cortar del tamaño que tú prefieras así que inmediatamente ya como tú ves aquí fui cortando la cabecita inmediatamente le fui dando estos cortes y ya al final no me gusta agregarlo pero también es opcional si tú quieres agregar esa parte del molondrón así que inmediatamente aquí voy a seguir cortando y recordarte que si no te has suscrito en el canal te estás perdiendo de estas y demás recetas que cada semana con mucho amor y cariño estamos creando aquí para ti así que suscríbete activa las notificaciones para que cada vez que suba una receta nueva youtube te informe y seas el primero en verla así que inmediatamente ya aquí voy a seguir cortando mi molondrón y mira qué lindo se ven así que sigo mostrándote cómo realizamos estos deliciosos molondrones quizado pues vamos a empezar inmediatamente a darles ahora estos deliciosos molondrones así que lo que voy a hacer aquí es que vamos a empezar a darle un poco de sabor así que vamos a empezar a colocar un poco de aceite vamos a colocar también aquí nuestro ají cubanela también voy a colocar aquí mi cebolla recordarte que como estoy utilizando el ají pimentón es opcional si lo tienes utilízalo si no lo tiene también lo puede obviar así que voy a utilizar aquí mi ají pimentón y también conjuntamente voy a colocar mi tomate así que esto lo vamos a cocinar por tres o dos minutos ya después que tengo aquí mi ají pimentón tengo mi ají cubanela tengo mi cebolla y mi tomate cocinamos por dos o tres minutos y aquí está ya esto casi casi tomando sabor así que ya después que hemos cocinado por dos o tres minutos todos nuestros vegetales vamos a seguir agregando los demás ingredientes voy a agregar aquí mi orégano voy a agregar aquí mi pimienta y voy a agregar también aquí mi sazón goya y mi adobo y vamos a seguir removiendo y moviendo constantemente con todos dos o tres minutos para que todos estos ingredientes se vayan cocinando y ya vaya tomando este delicioso sabor para cocinar estos deliciosos molondrones quizás así que esto lo voy a dejar aquí moviendo constantemente a fuego medio recordarte siempre así que inmediatamente ya esto está casi listo voy a agregar aquí mi salsa de tomate si quiere agregar salsa de tomate o pasa de tomate o lo que tú prefieras así que inmediatamente seguimos moviendo constantemente recuerda que quiero compartir la forma en que yo lo realizo así que espero que te sigan gustando esas y demás recetas así que poco a poco ve haciendo cada paso que aquí con mucho amor y cariño estoy compartiendo contigo así que inmediatamente ya esto está listo esto está para agregar ya nuestro ingrediente estrella pero antes de no puede faltar agregar nuestro cilantro así que poco a poco voy a agregar mis ingredientes ya cuando tenga todo esto listo que ya ha removido un poco más aquí moviendo constantemente mi cilantro voy a agregar el ingrediente estrella que será nuestros deliciosos molondrones así que inmediatamente vamos a proceder a agregar nuestros deliciosos molondrones y vamos a seguir moviendo constantemente y mientras voy moviendo aquí siempre recordarte dándote las gracias por tu apoyo y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo así que espero que te sigan gustando esas y demás recetas con mucho amor y cariño así que inmediatamente ya después que hemos agregado nuestro molondrones aquí tenemos que agregar un poco de agua recuerda que lo que queremos es ablandar nuestro molondrones así que no te puede pasar que agregando bastante agua en este caso yo voy a empezar a ablandar mis molondrones con una taza de agua porque recuerda que también el molondrón va a desprender bastante agua así que colocó una taza de agua vuelvo a mover bastante mente bien mezclado y vamos a tapar y vamos a dejar cocinar de 10 a 15 minutos verificando constantemente así que inmediatamente ya tú colocado tu taza de agua aquí coloca el toque de limón lo dejé para último para ir agregando todos mis ingredientes como te digo poco a poco así que inmediatamente ya está listo así que lo vamos a tapar y vamos a ir verificando de 10 a 15 minutos así que ahora te muestro cómo estamos realizando estos deliciosos molondrones así que en este punto verificando qué tan blandos van quedando tus molondrones en este punto vamos a ir probando para darle ya el toque final así que lo que voy a hacer es que en este punto ya voy a colocar mi caldo de pollo pero eso te digo ve haciéndolo poco a poco para que vayas midiendo y de acuerdo a la cantidad de agua que necesites agregarle a tu molondrones en este punto para que lo pruebes y si hace falta agregar más cantidad de agua no importa ve agregando la cantidad de agua hasta que tú veas que sea necesario para ir ablandando así que ya después que agregué mi caldo de pollo voy a agregar un poco más de agua voy a mover muy bien voy a volver a probar y lo voy a dejar cocinar por 10 o 15 minutos más hasta que estén sumamente blandos nuestros molondrones así que ve colocando poco a poco el agua que sea necesaria volvemos a tapar y así vamos cocinando nuestro molondrones hasta que estén listos y blandos pues ya estás listo para ver cómo nos han quedado estos deliciosos molondrones mira 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 cómo se ven estos deliciosos molondrones quizado están perfecto el sabor está a mi gusto excelente así que te digo ve colocando la cantidad de agua que tú veas que sea necesaria hasta que tus molondrones estén sumamente blando y deliciosa así que inmediatamente lo que vamos a hacer ahora es vamos a servir nuestro molondrón así que ve colocando la cantidad de agua y ve dejándole esa salsita que tú quieras a tus deliciosos molondrones así que estos solamente son unos molondrones que quise hacer y compartir con ustedes pero si tú deseas hacer estos molondrones con carne de cerdo con carne de pollo con lo que tú prefieras es sumamente delicioso y saludable así que mira cómo se ve esto todavía están calentito estos deliciosos molondrones y recordarte que si no te has suscrito y has llegado hasta este vídeo suscríbete activa las notificaciones para que cada vez que yo suba una receta seas el primero en verla y no te pierdas estas y todas las recetas que estamos subiendo aquí con mucho amor y cariño así que estos deliciosos molondrones no pueden faltar acompañarlo de un poco de arroz blanco así como tú ves este arrocito sumamente graneado aquí al lado le voy a colocar este toque de molondrones así que tengo te digo si tú quieres hacer estos deliciosos molondrones con un poquito de cerdo con un poquito de pollo con lo que tú guste en este caso lo quise acompañar con solamente un poco de arroz blanco y hacerlo así sumamente listo mis deliciosos molondrones solamente pero quizá en otra ocasión te comparta uno deliciosos molondrones con otros con otras carnes o demás así que te invito nuevamente a suscribirte compartir la receta déjame ahí debajo con qué nombre lo conozca recuerda que siempre trato de mencionar uno u otro nombre porque no sé de qué país no están mirando así que el día de hoy esta ha sido la receta de estos deliciosos molondrones quizá espero que te haya gustado y nos veremos en otra nueva receta va rico rica